Vamos ahora hasta la base naval del Callao, información también interesante con nuestra compañera Stephanie Medina. ¿Cómo estás Stephanie? Buenos días. ¿Cómo estás Patricia? Buen domingo para todos nuestros compañeros de TV Perú. Iniciamos este domingo sobre el mar. Pues estoy a bordo del buque de la Armada Peruana Quiñones y para hacerles un pequeño tour a la derecha está el buque de la Armada Peruana Bolognesi, ambas fragatas misileras. Al frente tenemos a tres corbetas misileras y a la derecha a dos submarinos. Pues esta flota forma parte de la Marina de Guerra del Perú. Y ahora vamos a abrir esta compuerta, disculpen ustedes, para ingresar al puente de comando. Este pues es el centro de control de este buque, del buque de la Armada Peruana Quiñones. Vemos acá el radar a la derecha, vemos cómo se mueve este buque, parte de la Marina de Guerra del Perú. ¿Y por qué hemos llegado hasta acá? Pues la Marina de Guerra necesita personas como ustedes, personas profesionales con licenciatura para asimilarse a esta institución. Para darnos más detalles me acompaña Pedro Porteros, capitán del barco del buque de la Armada Peruana Quiñones. Ese es buque, no barco, buque. Sí, me lo he retojo varias veces. ¿Cómo está? Bienvenido a TAE Perú para que nos dé más detalles. ¿Qué es lo que necesita la Marina de Guerra del Perú? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de difundir la convocatoria a los profesionales para que se asimilen a la Marina de Guerra del Perú, para que se unan al cuerpo de oficiales. La Marina con mucho entusiasmo lanza esta convocatoria en forma anual, en base a las necesidades de cada año. Y bueno, en esta oportunidad necesitamos de médicos cirujanos, de administradores, de contadores, de economistas, de ingenieros navales, de ingenieros de sistemas y de ingenieros civiles para que se unan. ¿Cuánto personal en total? En total son 29. 29 plazas. ¿Y qué es lo que necesitan presentar estas personas, aparte de la licenciatura respectiva? Claro, el título profesional con inscripción en el colegio correspondiente, asimismo acreditar un año de experiencia laboral como mínimo, asimismo necesitamos que aprueben los cursos, los exámenes de ingreso, exámenes de conocimiento en su área correspondiente, exámenes físicos, exámenes médicos, exámenes de entrevista personal, psicológicos, y todos aquellos que ingresen después van a tener un periodo de tres meses donde se les dará cursos de acondicionamiento físico y cursos de liderazgo, porque después de esos tres meses van a tener gente a su mando. Claro, y van a tener que saber... Y van a tener que tener teniente segundo, ¿no? Claro. ¿Cuál es el rango ingresarían? Los que ingresan como ingenieros y como administradores van a tener el rango de tenientes segundos y la edad para su ingreso es no mayor a 29 años, y los que ingresen como médicos cirujanos van a ingresar como tenientes primeros y su edad para el ingreso es no mayor a 33 años. ¿Y cuáles son los beneficios? Bueno, los beneficios, el primero es tener acceso a una carrera integral, una carrera que les da muchos valores, una mística de la Marina de Guerra del Perú, una carrera con plenos derechos, igual que todos los oficiales que han entrado en la escuela naval, derechos a un cargo, derechos a ascensos, derechos a capacitación permanente. ¿Seguro para obtener vivienda también? Claro. Tienen derecho a un seguro médico y con precios preferenciales para sus familiares, acceso a los liceos navales, acceso a los clubes de oficiales, acceso a créditos hipotecarios con tasas preferenciales, acceso a las casas de servicio. Vamos a conversar con Magali Garmendia. Patricia, ella es capitán, ella defragata, ella forma parte del departamento de prensa y ella seguía precisamente justo conversando con ella, nos cuenta que ella es asimilada, es una de las primeras promociones de asimilados en la profesión de ciencias de la comunicación, ¿correcto Magali? ¿Qué tal es lo que conversábamos antes de entrar al aire? La diferencia de la vida de civil, de poder estar un poco, de despertarse tarde, y de toda la formación, el cambio que significa formar parte de la familia naval. Bueno, bienvenidos a bordo del EAP Quiñones. Esta unidad es una de las plataformas en las que los oficiales, tanto de comando como de servicios, que son los oficiales asimilados, pueden desarrollar integralmente su profesión. Bueno, hace 18 años me asimilé como oficial en ciencias de la comunicación. Han sido 18 años muy fructíferos, en los cuales he podido desarrollarme profesionalmente en mi campo de estudio, que son las ciencias de la comunicación, pero también y sobre todo como oficial de la Marina de Guerra. Y por ejemplo, los ingenieros, los médicos, los economistas, los administradores que terminarían ingresando a esta institución, ¿en qué labores se desempeñarían? Mira, la Marina de Guerra tiene diferentes dependencias, unidades, y tiene un misionamiento importante a nivel nacional. Esta gama de profesionales van a estar en diferentes dependencias, en las cuales van a poder desarrollar sus capacidades, sus conocimientos, y aportar como todo marino, como todo buen marino lo hace al desarrollo del país. Ingenieros, por ejemplo, han participado y están participando en las construcciones de unidades importantes como el BAP Unión, que se ha hecho integralmente en nuestro país, en los servicios industriales de la Marina. Y tenemos a bordo también de este buque que ya está en su viaje inaugural, personal asimilado, personal de servicios, comunicadores, médicos, odontólogos. ¿Cuáles son los plazos que tenemos? ¿Cuáles son las fechas límite para presentar nuestro documento? Bueno, para todos aquellos profesionales que desean ser parte de nuestra institución, tienen el plazo hasta el 4 de noviembre para poder inscribirse, y podrán ser bienvenidos a nuestra institución luego de pasar los exámenes que el capitán de Fragata Porteros ha detallado. ¿Dónde se inscriben? Las inscripciones se realizan en la oficina de admisión que queda en la Escuela Naval, en la calle Medina, sin número La Punta Callao, o pueden visitar el detalle de lo que se requiere para poder postular en la página web de la Escuela Naval. ¿Y cuál es la fecha límite? 4 de noviembre, y visiten la página web www.escuelanaval.edu.p y los estaremos esperando, a todos aquellos que tengan esa vocación de ser parte de la Marina y de aportar con sus conocimientos al desarrollo de nuestro país. Y una última consulta, ¿la capacidad de ascenso es la misma que personal? Es la misma, mira, yo tengo 18 años en institución, ya soy capitán de Fragata, espero, como todos mis compañeros, llegar a ser capitán de navío, y quién sabe un día contra almirante y poder comandar alguna dirección. Preciso decir que en estos momentos hay tres señores almirantes que son presentes de la universidad. Claro que sí, o sea que los deberes, los derechos son los mismos, pero sobre todo las ganas de servir a bordo de esta institución. Listo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. El personal de la Marina de Guerra de Perú, que justo trabajan en el buque de la Armada Peruana, Quiñones, Patricia, y es bastante importante resaltar que la capacidad de ascenso, uno puede ingresar acá con cualquier profesión en la licenciatura respectiva y terminar como contra almirante, imagínate. Así que la fecha límite es el 4 de noviembre, el interés es para todas las personas que cuenten con licenciatura, Patricia. Bien, Stephanie, gracias por esta interesante información. Hombres y mujeres profesionales que buscan trascender sirviendo a la patria. Así que ya lo sabe. Vamos ahora con otra noticia. 12 comedores populares.